El almeriense de ascendencia nervense Juan Luis Salvatella ha vuelto a sorprender a los vecinos de nuestra localidad con una réplica a escala del Ayuntamiento de Nerva hecho de chocolate puro. La dulce maqueta, en la que el autor ha empleado 30 kilos de chocolate, se expone en el Salón de Plenos del Consejistorio Municipal para que las personas que lo deseen puedan fotografiarse con el edificio más emblemático del pueblo. Pero en la Administración local ya están pensando en dar otro uso benéfico a este regalo. Bueno, pues en el Salón de Plenos del Consejistorio Municipal y hablamos con Juan Luis Salvatella, que es maestro chocolatero, que fíjense ustedes lo que tiene detrás, que ha venido a traer al pueblo de Nerva. Juan Luis, lo primero de todo, un placer verte de nuevo con tu señora que está por ahí detrás. Y después cuéntame, ¿esto qué es? Esto es un pequeño agradecimiento al pueblo, al Ayuntamiento, por el recibimiento que nos hicieron hace un año. Era la única forma de poder decir, bueno, vamos a darle una sorpresa y agradecerle a todos como se portaron con nosotros. Pero si el agradecimiento siempre ha sido nuestro, por traer la obra de arte que trajiste y que pusiste ahí en ese escaparate del paseo. Pero fue demasiado lo que Juan Francisco organizó, hizo, sin estar aquí, que había que transportarle que llegara bien. Y eso hay que reconocerlo, que salió bien. Y ahora también. Entonces, el agradecer a todo el pueblo y al Ayuntamiento todo el esfuerzo que hicieron. Bueno, y no has venido solo con esta obra. Has dejado otra en nuestra emisora municipal de radio y televisión, has dejado otra en el conservatorio. Sí, bueno, es un pequeño reconocimiento a todos los esfuerzos, por ejemplo, que hace usted y su radio en la comarca, en el pueblo. Y también lo que difundió el año pasado eso, pues reconocer un poquito, a Antonio León también, en fin. ¿Y cómo lo disfrutaron en el conservatorio? ¿Aquella merienda llena de críos? ¿Cómo disfrutaron la torre de chocolate? Pues sí, pues me supongo que si esto lo dejáramos en la puerta de un colegio, desaparecería. Bueno, háblanos de esta obra, del Ayuntamiento. Está hecho a escala, es una preciosidad. Pues está hecho mirando el trofeo, el regalo que nos dio el Ayuntamiento, así sin más medidas que a ojo y calculando más o menos y haciendo un pequeño plano sobre una cartulina y pieza por pieza. Bueno, ¿y cuántos kilos lleva esto de chocolate? ¿Cómo lo has elaborado? ¿Cuánto tiempo has tardado? Me imagino que te habrá ayudado tu mujer, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y ella es la que soporta todo el trasiego del chocolate por el suelo, manchando todo. Bueno, pues pesará 19 o 20 kilos. ¿Por dónde has empezado? No sé, la base. La base poco a poco, claro, sí. Bueno, y a partir de ahí construir, ¿no? Los muros, en fin. Planos de chocolate sobre plano y pegándolo con chocolate y que se vaya solidificando y ya está, tirar para arriba. Me imagino que tendrá varias partes esto, el cuerpo del Ayuntamiento, la torre irá por otro lado, ¿no? Sí, la torre irá por tres piezas porque transportarla así se puede quitar lo que es la parte del reloj y las dos torres de arriba van independientes. Bueno, la torre es muy, muy, muy parecida, si no digo igual, a que nos habéis regalado nosotros, ¿no? Sí, con los mismos planos y la misma idea. Bueno, y el obsequio que habéis dejado en el conservatorio, ese piano, ¿cómo ha sido tal? Hombre, eso porque nos llenó ver los niños allí como disfrutaron, que repartieron chocolate, Juan Francisco repartió allí, entonces me supongo, digo, si le llevamos un pequeño piano que signifique lo que ellos están estudiando, música, esto, lo otro, vi el piano que había allí el año pasado, entonces nos dio la idea de decir, vamos, llevamos un... que le llamaría la atención, de eso se trataba. Qué curioso todo esto, ¿no? Y son oficios que se están perdiendo, ¿eh? Hombre, ahí, como es, perdiendo, perdiendo, a ver, es que me pilla un poco, se elabora en Cataluña, en Sevilla, hay maestros chocolateros que son artistas, artistas, quiere decir que no, entonces, sin más, si se va a una estepa, allí hay una exposición de obras de arte, pero bueno, esto es una manualidad que dentro de mí, cuando he ejercido mi profesión me ha gustado y ahora que no la ejerzo, pero me da motivo para hacerlo, entonces cuando me pongo, pues, me implica, así, bueno, pues, una torre para esto, para otro, y el conjunto de hacer algo más. Bueno, pues a ver qué hacemos con todo esto, le preguntaremos ahora al alcalde, algo similar a lo que hicimos el año pasado para qué hacer, ¿no? Eso ya es el alcalde, él es el que te cita, claro. Bueno, me imagino que te habrás encontrado aquí con amigos ya, ¿cómo ha sido el encuentro? Pues, muy cordial, no se lo esperaba casi nadie, porque solamente lo sabía Rafael, y Juan Francisco, que no tenéis ni idea. Sí, 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 o sea, ha sido una sorpresa, ¿no? Sí, porque si le doy pista a Juan Francisco, Juan Francisco trae la banda de música, tira cohetes, no, no, no se ríe que sí. Sí, sí, sí. Si nos conocemos aquí todos, vamos. Entonces, el miedo a esto es el traslado que hay que hacer, que son 500 kilómetros, que no tiene ninguna garantía de que pueda llegar, y decir, bueno, que es que puedo reponer los rotos, no. No sé, ese es el miedo del año pasado y de este. Sí, claro, claro, porque estamos hablando aquí de un arte efímero. Esto, un mes o dos meses más hay que darle curso de... Claro, claro, que hay que hacer algo similar, ya lo hemos dicho, a lo del año pasado y ya está. Pues, que le den un buen... Sí, sí, sí. Estupendo, pues muchísimas gracias. A ustedes. Y nada, solamente admirar y después degustar. Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, Juan Francisco, vaya sorpresa que te has encontrado hoy. Bueno, pues la verdad que ha sido una sorpresa, porque Juan Luis ha evitado en todo momento decirme que venía. Yo mantengo los contactos por las redes sociales, mi mujer mejor que yo, y estamos siempre, todo el año en contacto, está en contacto previamente, de todos los acontecimientos del pueblo. Juan Luis se siente nervense. No hace falta nacer en Nerva para sentirse nervense. Él y su señora son, para mí, hijos adoptivos. No es cualquiera el que hace entrega de labores como las que hace para entregarlo al pueblo de Nerva y sin interés de ninguna clase. Lo que a él le mueve son solo los vestigios del pasado y sus antepasados que llegan aquí en ese siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y podemos constatar que es la dulcería o primera dulcería, a pesar de que habría dulces caseros, pero constatado como negocio, la primera dulcería es en el siglo XVIII con nombre de la española. Luego vinieron otros dulceros, otros maestros obradores, como Pepe Peral, Madrid, que fue el creador de la Granadina, pero la española, que yo la conocí siendo niño, y ya adolescente y bien entrado en la edad, ya más allá de la adolescencia, hasta que murió a unos principios de los ochenta en ese paseo vasquería, la dulcería de la española. Él viene buscando los orígenes de sus pasados y por qué vienen, porque aquí vinieron todas esas almas desde diferentes puntos de la geografía. Es verdad, porque la inquietud partió de él, ¿no? La inquietud, la iniciativa partió de él, ¿no? De conocer a sus antepasados. Sí, verdaderamente parte de él, porque él viene buscando a aquellos antepasados y digamos que el arranque de esa búsqueda, aunque él lo hace primero, lo hago yo con un artículo en nuestra revista Nervais, en el que yo, digamos, que elogio o elogié a la dulcería de la española. Entonces, eso ya le movió a él, fue el revulsivo, ¿sabes? La nota predominante para que él contactara conmigo y venía buscando. De hecho, él está haciendo un libro, y lleva años, un libro de peso, porque cuando vienen sus antepasados aquí, montan la dulcería de la española, a la misma vez se está montando en Garacena la dulcería Rufino, que hoy está vigente en nuestra actualidad. Entonces, el antepasado Rufino, digamos, jefe o dueño de aquello, se conocía con sus antepasados, además de la dulcería, que hay otra, que es la Victoria en Moguel. Es una dulcería también clásica, que se encuentra hoy en Moguel, en la pastelería La Victoria. Y estas tres personas, junto con la Campana de Sevilla, digamos que eran maestros obradores, que en su día se reúnen en Sevilla, pues para darle, fue el desencadenante de la pastelería en Nerva. Claro, una pastelería en Nerva, aparte de que hubiera el clásico pestiño, los clásicos roscos, ¿no? Esos son atributos caseros, pero ya pastelería, con grado de venta al público y demás, había que ser maestro obrador, ¿sabes? Y esos maestros obradores, que empieza como la Campana en Sevilla, aquí se da en Nerva. ¿Por qué se da en Nerva? Porque estamos hablando de la Nerva de finales del XIX y principios del siglo XX. La Nerva del auge, la Nerva del esplendor, la Nerva que va a llegar en 1925, a los 14.000 habitantes, que va a seguir subiendo a los 17, la de principios del siglo, que no solo nos estaban haciendo gente, sino que se estaban muriendo. Nos quedamos sin cementerio. El cementerio nuestro es un mero traslado desde el cementerio viejo a la zona de Tejonera, porque hubo que trasladar los restos, porque nos quedamos prácticamente, era una pequeña huerta, la huerta del, no me acuerdo, no recuerdo ahora el nombre, y hubo que trasladar los restos al cementerio que se llama San Bartolomé, que es de 1909, que nosotros tenemos. O sea, es el esplendor, es lo que viene buscando, que era el que vivieron ellos. Y de esa época, esto que tienes aquí detrás, bueno, la reproducción en chocolate, ¿no? Si ya nos sorprendía el año pasado con lo que trajo y se expuso en ese escaparate que después se benefició Caritas, ¿cómo te quedas con esto que tienes detrás? Bueno, a mí no me sorprende tanto, porque yo conozco a Juan Luis, y Juan Luis, lo tienes que amarrar, porque él mira cualquier... De hecho, estaba hasta tarde, me estaba dando hasta miedo, porque lo vi de lejos, y estaba no menos que mirando la nueva figura de la garza que estaba ahí y digo, ¡uh! Él cuando lo miré, él no se le pone nada por delante, porque es una persona intuitiva que de momento crea, ¿sabes? Me acuerdo que estuvimos la última vez que estuvimos aquí, fuimos a la rotonda, le dije que aquello era una 200, la locomotora, y dice, esto lo hago yo, esto lo hago yo en tres noches, hago yo una locomotora, porque él no se le pone nada por delante. Lo que pasa es que eres un enamorado, digamos, de esta arquitectura que tenemos aquí, que es el ayuntamiento, a la cual él adora. Yo creo que Juan Luis adora la torre de Nerva. Mira, dentro de la pintura, Manolo Vázquez, el pintor, que en paz descanse, Arcaide, cuando pintaba, decía Arcaide, dice, Manolito Vázquez ha pintado tantas veces el ayuntamiento de Nerva, que los trazos primero, con los ojos vendados, yo diría que lo haría, y lo hacía Manolo de memoria. Yo creo que Juan Luis, las torres, pisa una bardosa y sale en torre, porque es que la hace, no es solo Juan Luis, porque el ayudante jefe, pues es la mujer, que le ayuda en los diseños y todo, o sea, la arquitectura, pero si hace el ayuntamiento de Nerva, trapezoidal, como tenemos, con esa torre, con los, digamos, los adornos que tiene, ¿me entiendes? No le faltó un detalle, no le faltó un detalle. La grande que hizo, que se le podía observar hasta los arcos neomudéjares, pues otras cosas más fáciles no se le pondrían por delante a Juan Luis. Bueno, pues solamente nos queda disfrutarlo, ¿no? Y degustarlo, tal y como hicimos con lo anterior. Pues sí, en este caso, él viene, le ha hecho entrega al alcalde presidente, la Villa de Nerva, y ya él y su equipo de gobierno, pues determinarán qué hace, o lo que decidan ellos, esos son los dueños, porque el regalo ha sido hacia ellos, por el comportamiento que tuvieron la última vez con él. Muy bonito, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, alcalde, vaya sorpresa con lo que ha venido este hombre, con lo que se ha encajado este hombre aquí en Nerva. Pues la verdad es que, bueno, que sí, ya nos sorprendió el año pasado, con la magnífica torre que nos trajo, y bueno, esta mañana me he encontrado la sorpresa de que cuando salió de la alcaldía, estaba instalando, pues este ayuntamiento, que bueno, los telespectadores no lo pueden detectar, pero huele a chocolate. Huele a chocolate todo el salón de pleno. Cuando se entra ya, la verdad que huele a chocolate, y bueno, pues la verdad es que es una magnífica réplica de nuestro edificio más ilustre, más insigne del pueblo, que es el salón de, bueno, el ayuntamiento, y ahora mismo que nos encontramos solo de pleno, pues la verdad es que muy contento y muy satisfecho de que este hombre nos haya vuelto a regalar en chocolate, pues las piezas más importantes de nuestro pueblo. Que nos decía que quiere el hombre agradecer la atención que el ayuntamiento le prestó el año pasado, y es que somos nosotros los que tenemos que estar agradecidos por todo lo que hizo. La verdad es que sí, de hecho que los agradeciéramos nosotros, bueno, que la atención, yo creo que en este caso es la mínima que se merece cuando alguien, bueno, pues con ese altruismo y esa dedicación personal de venir a regalarnos, pues eso, es decir, una obra maestra, bueno, pues nosotros somos tierra de artistas, y en este caso, pues aquí se demuestra una vez más que lo somos, que esta persona que desciende de aquí, que es oriundo de este pueblo, pues se ve, claro que es un artista, en este caso del chocolate, que bueno, que cada día más prolifera, pero que yo creo que es una de las materias más difíciles al final de trabajar para conseguir una obra, aquí tenemos pintores, escultores y demás, pero bueno, esto es una escultura en chocolate, es un material muy complicado, muy complicado de trabajar. Eso le voy a decir, y a usted que le gusta la cocina, la gastronomía, sabrá, entenderá de esto. Bueno, ojalá, y fuera capaz de hacer algo parecido a esto, pero a tanto no llego, a tanto no llego, pero sí sé que estas cosas pues tienen una dificultad enorme, es decir, que bueno, que cuaje, que brille, que tenga el color, que todas esas cosas se consiguen siendo un maestro. Oigan, y le digo la cantidad de personas, de vecinos que va a tener usted aquí, al día siguiente prácticamente, si no hoy ya las que habrán pasado para hacerse fotos con esto, ¿esto se puede acercar uno, hacer una foto, ¿cómo van ustedes a tramitar esto? Bueno, pues la verdad es que todavía no lo tenemos claro, pero si es verdad que bueno, que esto es igual que pusimos el que nos cedieron hace algo más de un año, el Diego Granado, el padre de Julián Granado, que es un colaborador nuestro todos los años de la revista Nerva, y abajo pues yo entiendo que esto tiene que estar también para que el público lo vea, y se pueda evidentemente seguramente fotografiar, igual que se ha fotografiado este verano muchísimo con la garza que hemos puesto, y bueno, yo creo que esto es digno de que la gente de este pueblo lo pueda saborear. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto, alcalde? Porque lo de Granado, en fin, eso es, pero esto es efímero, esto es algo más efímero del arte, aunque bueno, también se puede conservar, pero yo pienso que bueno, habrá que darle una vueltecita e intentar hacer algo a lo mejor, igual que el año pasado se hizo con la torre, y si de esto podemos obtener algún beneficio para los más necesitados, pues al igual seguramente lo haremos así. Muy bien, bueno, ya sabe usted que nos ha dejado a nosotros también otra torre, lo que hagan ustedes, como somos de la casa, lo haremos con ustedes, lo que decidan ustedes, y ha dejado otro también en el conservatorio, un poco más, y viene cargado de regalos para todos los años. Pues la verdad es que sí, he visto que Rafa, el compañero vuestro de Cultura, tenía por allí algo, y bueno, pues la verdad es que es muy de agradecer, y que es lo que lo he dicho esta mañana al autor de la obra, que es muy de agradecer, que se pegue la de kilómetros, que se pega desde la otra punta de Andalucía aquí, para regalarnos esto, pues la verdad es que nosotros muy contentos, muy satisfechos, y muy sorprendidos de que bueno, que nos haya traído nuestro edificio emblemático aquí a Nerva, y que bueno, seamos capaces ahora mismo de tenerlo aquí con nosotros, y de poder disfrutarlo, la obra de arte, y bueno, después alguien lo disfrutará probablemente, ¿sabes?, gastronómicamente. Esperemos que todos. Bien, ojalá. Muchas gracias. A vosotros. Como pueden comprobar, a la réplica de la casa de todos los nervenses no le falta un solo detalle, su fachada principal con las tres puertas de acceso, la balconada, el mosaico de cerámica con el símbolo del escudo heráldico, que muestra una garza rompiendo las cadenas que impiden su vuelo libre, las grandes ventanas y balcones que rodean todo el edificio, la torre del reloj, con una esfera celeste ubicada en lo más alto de la misma. Desde su presentación, decenas de nervenses y visitantes no han podido resistir a pasar por el salón de plenos del Ayuntamiento de Nerva para fotografiarse con la maqueta y llevarse un dulce de recuerdo para compartir en las redes sociales. En esta ocasión, Salvatella se ha presentado también con otros dos regalos de chocolate, uno para el Conservatorio de Música en forma de piano a escala y otro para la emisora municipal de Radio y Televisión con una réplica de la Torre del Reloj, en señal de agradecimiento a la difusión prestada en su momento. Seguramente esta historia de amistad y gratitud, bañada de nervencismo en chocolate, tendrá el mismo dulce final que la ocasión anterior.